Si por algo es conocido Hollywood, es por su capacidad para falsear la realidad. Los sets de rodaje son cada vez más un gran simulacro formado por pantallas verdes, imágenes digitales retocadas y entrecortadas. Aún así, podemos encontrar algunos actores que aún son capaces de sacrificar su integridad física para poder lograr ese toque de realismo a sus películas. Top 10 Actores que no usan dobles Número 10 A este joven actor hay que tenerle mucho respeto, particularmente porque no muchos tolerarían hacer todas las escenas de acción de la saga Los Huevos del Hambre, y más con la naturaleza violenta de esta franquicia. Sin embargo, Hutcherson realizó todas y cada una de las escenas peligrosas de sus películas. Número 9 Con su estatus como una de las actrices más populares y talentosas de la industria, uno pensaría que alguien con este calibre insistiría en dejar que otro realizase sus escenas de acción. Sin embargo, Angelina Jolie disfruta de saltar y pelear en el set, y sobre todo en estos últimos años porque sabe que sus hijos estarán maravillados con las hazañas de su madre. Número 8 Arnold en un principio sí que tendría dobles para realizar las escenas más peligrosas de sus películas, pero al final se tuvo que decantar por hacerlas él mismo debido en gran parte al hecho de que fuera difícil encontrar dobles que igualaran su tamaño. Número 7 Cuando el actor decidió aceptar el papel en la saga de James Bond, Craig tuvo claro que su misión sería intentar llevar él mismo a cabo el mayor número posible de escenas de acción. En Casino Royale, el resultado de dicha decisión fueron un buen montón de racuños. Sin embargo, el verdadero reto le llegó en Quantum of Solace, donde en una persecución por los tejados de una ciudad, enfrentó al actor a uno de sus miedos más viscerales, las alturas. Número 6 No se puede negar que Keanu Reeves es un tipo de acción, y en legendaria, la anécdota que dice que Jan Devon, director de Speed, prohibió tangentemente al actor realizar una escena en la que su personaje saltaba de un coche en marcha a un autobús. El actor, haciendo caso omiso, pasó días ensayando la escena en secreto. Cuando llegó el día del rodaje definitivo, solicitó rodarla él mismo. La escena se rodó a la primera y fue un absoluto éxito, aunque se dice que Devon estuvo a punto de sufrir un infarto. Número 5 Aunque muchos se rían de su corta estatura, Tom Cruise es muy fanático de las películas de acción, y más aquellos que le presentan retos. El actor jamás se separa de su personaje, incluso cuando está escalando uno de los edificios más altos del planeta, como en Misión Imposible 4. Número 4 Metido en la piel de Jason Bourne, Damon ha tenido que encarar un buen número de escenas de acción. Según cuenta el actor, la más delicada de todas fue en la que existía el riesgo de quedar atascado en una zona inundada, y cita al actor que tuvo miedo de morir ahogado. Número 3 Aunque este actor es conocido por realizar todas las escenas peligrosas de sus películas de Batman, Bale rozó la barbaridad cuando decidió adelgazar 30 kilos en muy pocos meses para su papel protagonista en la película El Maquinista. El propio actor cuenta que durante semanas lo único que ingirió fueron manzanas y café. El director de la cinta, Brad Anderson, cuenta que nunca le pidió a Bale que hiciera tal sacrificio. Fue decisión suya llegar a pesar 55 kilos. Número 2 No es ningún secreto que una de las pasiones de Jason Statham es protagonizar escenas de persecuciones motorizadas. Su devoción por el riesgo y el compromiso con sus personajes le llevaron a interpretar a él mismo una de las escenas más arriesgadas de la película Crank, en la que su personaje se paseaba toda leche por las calles de Los Ángeles en una motocicleta, vestido únicamente con una bata de hospital. El tipo sin duda tiene agallas. Número 1 Al lado del gran Jackie, todos los otros miembros de esta lista parecen aprendices. Aunque claro, la gloria tiene un precio, y en el caso de Chan ha resultado en múltiples lesiones. Por ejemplo, sufrió quemaduras de segundo grado y casi quedó paralítico durante el rodaje de la película Police Story. En la película Armadura de Dios, se abrió la cabeza hasta tal punto que le sangraron los oídos. Pero si queréis ver al verdadero Jackie en Nación, no se perdáis nunca las tomas falsas que acompañan a todos los créditos finales de sus películas. Son testimonios de heroísmo en estado puro. Deja un like si el vídeo te gustó y suscríbete.